Bien dicen que se aprende a ser buen padre después de ser abuelos, y es que con la llegada de los nietos las personas tienen una segunda oportunidad de revivir el gran amor que se tiene por un bebé. La relación entre abuelos y nietos tiene grandes beneficios y no solo para la vida de los niños. A continuación te presentamos las consecuencias positivas de este vínculo. Para los abuelos, un estudio científico de la Universidad de Boston reveló que aquellos abuelos que tienen contacto frecuente con sus hijos suelen tener menos cuadros de depresión. Esto es porque las personas vuelven a sentirse útiles, ocupadas y queridas. Además aprendan nuevas cosas con sus nietos, como el uso de la nueva tecnología. Para los nietos, el impacto de los abuelos en la vida de los nietos puede trascender hasta la edad adulta. Un estudio canadiense descubrió que las relaciones entre abuelos y nietos de forma permanente se basa por lo general en el respeto, el apoyo mutuo y la amistad. Los abuelos proporcionan estabilidad, representan para los niños a alguien con quien hablar cuando los padres se sienten incómodos sobre algún tema sensible. Pero lo primordial es, los abuelos proporcionan a sus nietos amor incondicional. Es el mayor de todos los regalos, ya que sienta las bases para la salud mental y física de los niños. Esto no es todo. Los abuelos impactan positivamente en la educación de los niños, ya que les transmiten las tradiciones y conocimientos familiares y comunitarios que les servirán en la adultez. Para los padres, los investigadores descubrieron que bajo el cuidado de un abuelo, el riesgo de lesiones de los hijos de padres que trabajan se redujo casi a la mitad. En la actualidad, muchas personas piensan que el enfoque pasado de moda de sus padres pone en riesgo la seguridad infantil, pero estas nuevas estadísticas parecen demostrar lo contrario. El análisis mostró que tener abuelos como cuidadores reduce el riesgo de lesiones infantiles por cerca de la mitad. Amor verdadero. Por último, de acuerdo a un estudio en Israel, mostró que los abuelos sienten un amor verdadero e igual tanto por sus nietos biológicos o adoptivos. Los psicólogos lo han descrito como amor puro y emocionalmente simple. Así, la participación de los abuelos en la vida de los niños les lleva a ajustarse mejor a la adolescencia y a ser mentalmente sanos. Yo soy Etna Hernández, te invito a que visites la página de Plano Informativo, que estén al pendiente de cada una de las diferentes redes sociales que tenemos y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.